hola a todos bienvenidos a este espacio de entrevistas de su noticiero y noticias para el día de hoy les traemos una cara conocida pero que nos trae información nueva él es mario uribe valenzuela presidente de la cámara de comercio del barrio lynch y de algunas otras sociedades de comerciantes cómo está don mario hola cómo está usted yo muy bien y nuevamente aquí que ya nuestra casa canal de televisión y net claro que sí hace cuánto no venían mario bueno esta vez pasó harto tiempo parece hace como un mes yo creo bueno nosotros teníamos el interés de que viniera porque hace rato no sabemos qué pasa con todos los comerciantes del barrio lynch la el grupo que usted lidera ahí cómo han estado estamos bien no podemos decir otra cosa que estando las ventas digamos que que se mueva el comercio nosotros estamos bien si estamos bien y eso ha sido en los últimos tiempos se ha dado se ha dado de que las ventas se han mejorado un poco bastante en algunos rubros porque todos los rubros que existen tienen su época sí empezando con los con los colegios ahora la ropa la uniforme claro un pic de que todas esas tiendas que venden esos talleres que hacen ropa y colegio les va súper bien las librerías también que venden artículos escolares les va súper bien en esta época y todo tiene su tiempo como ahora te viene la pascual conejo también pronto ya las confiterías van a tener su 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 pic su pic de ventas porque a pesar de que estamos en una época que todos los años las ventas aumentan la temporada de verano considerando de diciembre a marzo las ventas siempre son buenas toda la toda la vida en tiempos normales han sido buenas sólo que con la pandemia había cambiado ese sistema sí porque estuvieron aquí en osorno hubo muchos meses de muy larga cuarentena y ahí ustedes sencillamente no pudieron trabajar la verdad que muchos negocios estuvieron que emigrar del barrio irse y ni siquiera tampoco para instalarse en nuestro sector sino que definitivamente cerraron sus puertas y ya no existen como comerciantes llegamos a tener una un catastro de 54 locales que se fueron del barrio que ya no existen claro son hartos y bueno los que quedamos todavía subsistimos llegamos a la época buena hemos logrado recuperar un poco de mercadería y pasar esperemos bien el invierno que se nos viene que todos los años el invierno bajan considerablemente las ventas y aguantar ese invierno para poder estar bien nuevamente para la próxima temporada que para nosotros la esperamos digamos como es la pascua la pascua un pique de ventas para todos los rubros en realidad así que no los podemos quejar tanto tuvimos tiempos malos lloramos mucho sufrimos mucho de hecho de ahí nació una unión muy grande del comercio sonino como es emprendedores unidos porque le voy a preguntar yo porque emprendedores unidos nació como en el momento parece que muchas veces cuando más complicado está surgen ideas muy buenas y de ahí nació emprendedores unidos quiénes son qué hacen y por qué se unieron bueno en esa época cuando se nos restringía a abrir nuestro local y se nos ponían condiciones de aforo condiciones de atención al público y la mayoría de los negocios no podían abrir y si los que podían abrir tenían que tener todo tapado era una 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 cantidad de reglas que prácticamente no nos daban como para mantenerse o para pagar los arriendo no alcanzaba nada en realidad las ventas que se podían lograr con esas restricciones entonces luchábamos los diferentes sectores como la feria rahue el mercado municipal el barrio lynch la galería del centro los gastronómicos un día conversamos y estamos todos luchando por lo mismo que son diferentes rubros pero en el fondo todo es comercio y nos unimos empezamos a trabajar por separado todos buscando algo claro todos buscábamos solución para nuestros para nuestros rubros y hablar con las autoridades que era lo principal para ablandarlos y poder lograr restricciones que sean conveniente también para nosotros un poco más flexibles claro un poco más flexible y poder trabajar más tranquilo y de ahí nace la unión conversando con los demás presidentes como de los gastronómicos la feria rahue el mercado la galería del centro florista somos nueve agrupaciones en realidad que nos unimos logramos mantener juntos y ya tenemos personal jurídica hemos trabajado harto con las autoridades ya no individual sino que la directiva de emprendedores unidos representa todo prácticamente el comercio son y qué proyecto tienen como emprendedores unidos para este 2022 bueno emprendedores unidos lo que más importante está logrando es la página que hemos hecho que con el apoyo del municipio se está trabajando harto que es como una vitrina al principio para nosotros poder vender nuestro producto pero vamos a avanzar hacia un reparto también como los que ya existen de delivery como delivery claro entonces una página donde uno puede googlear buscar el comercio tal y va a aparecer la dirección todos los contactos claro esa es nuestra meta y pueden pedirlo y no necesariamente tienen que ir al local sino que va a llegar a su casa el producto que elijan por la por la vitrina que vamos a tener ahí como vamos posiblemente trabajemos con los colectivos los taxis no sé también gente de osorno como para apoyarse también también con otro rubro que la pasado mal exactamente los taxistas también interesados en ese tema y quizás sean ellos nuestro nuestro delivery que vayan a entregar los productos pero para eso falta porque la página en realidad cuando empezaron las conversaciones pensé que era fácil hacer eso es un trabajo bastante grande son ingenieros en la tecnología y que trabajan y ahí la cámara de comercio servicios y turismo industrias ha sido parte importante porque ellos tienen unos ingenieros que nos facilitaron el trabajo también y nos están ayudando y desde santiago junto con los técnicos de ozono están unidos trabajando así que bueno todo un equipo detrás de esta idea claro así que eso es la meta más grande que tenemos como para llegar a cumplirla y vamos a ir municipio le gustó la idea y nos empezó a apoyar y seguramente más va a seguir apoyándonos porque nos dijo que a medida que vamos avanzando el alcalde ahí también viene dado a colaborar con esas ideas que sean en beneficio del comercio claro benefician al comercio y también benefician a nosotros los usuarios cuando uno quiere comprar algo está lloviendo está complicado salir ideal que se lo traigan hasta su casa así que todos ganamos en el fondo así es así que por eso le gustó la idea a las autoridades y nos están apoyando con eso hay un proyecto que se trabajó mucho tiempo con el nuevo gobernador ahora con don Patricio Vallespín con los Cores un proyecto que también está ahí no sé en este momento en qué pie va pero hay unas platas que se pueden invertir también en las pymes que se vieron más afectadas por la pandemia así que vamos a ver ahí el presidente de los emprendedores unidos que es Horacio Caguac seguramente él tiene en algún momento más noticias si usted lo quiere invitar claro que sí a don Horacio Caguac desde ya le hacemos la invitación para que pueda estar aquí en nuestros estudios trayendo buenas noticias claro otra cosa importante don Mario se ha especulado mucho y a veces uno encuentra una suerte de temor entre ciudadanos especialmente y después traducido a los comerciantes la guerra en Europa ha afectado mucha producción y muchas importaciones ustedes como comerciantes se verán o sienten que se ven afectados con algún tipo de escasez de productos bueno de eso de hecho ya se está sintiendo un poco eso porque insumos importados ya están fallando están fallando varias cosas y hay ropa que se usa para las empresas de trabajo que cuesta mucho conseguirla y las importadoras en Santiago le atribuyen al tema de la guerra que los barcos no han podido pasar libremente por esa zona les ha costado llegar y ya se está produciendo un poco de desabastecimiento tal como nos pasó en la pandemia igual tuvimos harto desabastecimiento de insumos importados aquí en Chile trabajamos harto con artículos de China, de Japón y todos esos barcos creo que ahora tienen que pasar por esos sectores y les cuesta un poco llegar a Sudamérica y los insumos están fallando así que esperemos que no pase más grave y sigamos en esta reactivación que no ha sido mala en esta temporada no nos afecte tanto esa guerra y ojalá termine luego esperemos a nadie le ayuda en realidad porque increíblemente son dos países que están lejos de Chile pero sin embargo nos afecta nos afecta porque ya hemos estado viendo el encarecimiento del PAN que el otro día nos encontramos ahí muy cerca de su local nosotros tratando de hacer una nota y don Mario estaba muy atento para ayudarnos todo ha subido de precio si, hay un tema que chuta, no se que pueden hacer las autoridades de controlar eso porque cosa que pasa, todos los artículos de primera necesidad, segunda necesidad y todo se va encareciendo todos los meses los artículos suben sobre todo yo vendo muebles y los muebles, los materiales todas las semanas cada 10, 15 días una u otra cosa sube está diferente el precio puedo decir ahora por ejemplo que hacía tenía uniforme de hace dos años como no habían clases estaban en la repisa un artículo que vendía 19.800 pesos yo al detalle hoy día hice un pedido y me cuesta a mi 18.900 pesos a usted a mí eso significa que tiene que doblar el precio tengo que doblar el precio así que imagínese todo lo que ha subido en dos años un producto que yo estoy hablando que lo tuve que pedir hoy día porque se me terminó y me encuentro que lo estoy vendiendo al precio que yo estoy comprando entonces claro, hace imposible si hace imposible y también la gente se da cuenta porque imagínese yo lo estaba vendiendo a 19.800 pesos ahora lo voy a tener que vender a 35 la gente me va a decir pero y como si la semana pasada se lo compre a mitad de precio claro, entonces la gente mucha no entiende que uno tenía mercadería sobre todo en lo escolar teníamos las repisas llenas de mercadería y nos vendimos al precio que teníamos hace dos años y ahora vamos a reponer mercadería y nos encontramos que están al precio que nosotros las estamos vendiendo así está la cosa y no sé si habrá algún control si es la pandemia, si es la guerra pero algún factor hace de que las cosas suban y suban harto o el nuevo gobierno que hemos asumido recién como que todos estos cambios nos han agarrado un tanto mal sí, sí, esperemos que este presidente ha dicho harto que va a trabajar para para el pueblo esperemos que sea así y que frene un poco esa inflación que está siendo tan grande que yo no sé cómo no soy experto en eso pero habrá alguna forma de parar un poco esa inflación que va muy rápido nos va pillando porque la gente está ganando el mismo sueldo ya hace mucho tiempo y las cosas suben y suben y suben y al final les complica a la familia a todo el mundo al comercio a todos, a todos en realidad sí, sí, sí bueno don Mario yo le pido por favor que usted se dirija a esta su cámara y dé un saludo final a todos los ciudadanos que además lo conocen quien no conoce a don Mario aquí bueno a los clientes sobre todo del barrio Lynch que nosotros estamos muy contentos que nos hayan apoyado en estas pandemias que nunca se han olvidado del barrio que sigan yendo a comprar a nuestro barrio sobre todo la gente que nuestra clientela que más apreciamos nosotros la gente que viene de los campos de los alrededores que sigan viniendo al barrio que las atenciones van a ser buenas nosotros estamos ganando menos que antes para poder apoyarlos en algo también y no sea tan caro lo que tengan que comprar porque si antes por decirlo de alguna forma ganábamos un 100% ahora estamos ganando un 50% para no poder subir tanto a la mercadería como debería ser entiendo por ejemplo en un mueble antes le incluíamos el flete le incluíamos varias cosas a la gente la rebaja estaba incluida en el precio ahora no la podemos incluir porque encarece mucho los precios y estamos vendiendo estamos ganando muy poco quizá han subido las cosas pero el comercio también se está sacrificando para que no suban tanto los productos así que la invitación es para que nos sigan apoyando muchas gracias don Mario por su tiempo y yo los dejo a todos ustedes cordialmente invitados a nuestra segunda tanda de y noticias no se muevan de nuestra sintonía